Presentamos el editorial hoy titulado No bajar la guardia El propio presidente Luis Abinadera asegura que está cansado del toque de queda Que la mayor presión para que se elimine el mismo la recibe en la casa Sabemos que el toque de queda, las mascarillas y el alejamiento son incómodos Sobre todo este último para los que viven sobajando La presión de las redes sociales es otro elemento que las autoridades toman en cuenta Pero creemos que este no es el momento para bajar la guardia Cuando nadie sabe si está circulando en el país la variante Delta O de la India como se le conoce Y menos con la situación haitiana que no se han vacunado Y que por más sellada que se diga que está la frontera La presión hará que reviente por algún lado Ante un asunto tan grave de salud no se debe ceder a presiones económicas Familiares y mucho menos de las redes sociales Que todo el mundo sabe que se alimenta de la chercha No es el momento para bajar la guardia Y menos cuando se están usando algunos lugares Como granja para el contagio Y a puerta cerrada Es un asunto de vida o muerte Por lo tanto no se debe bajar la guardia La situación se le podría salir de control Si es que lo tienen Hasta el próximo comentario ¡Gracias por ver el video!